Esto es Brawl Stars Finalizó el evento Godzilla Tiene comentarios divididos Solo que los jugadores Están algo enojados con las recompensas Efectivamente Ahí tenemos, ya tenemos La Mega Hucha, que bueno Inicia dentro de 3 días Y algunas horas, y como que Los miembros del club, pues Simplemente están esperando a que Pase los días y llegue Sin embargo, era obvio que el evento De Godzilla, tendría un Final, pero claro Sorprende como así Supercell Dejó por bastante tiempo Activo un evento en el juego Porque al inicio Cuando se anunció este evento En la Brawl Tag, muchos comentaban Que como un evento De una actividad más amplia Podría durar tanto Hasta incluso, varios otros Jugadores que no vieron la Brawl Tag Suponían que el evento Solo duraría uno o dos fines de semana A lo mucho Solo que la propuesta Que Supercell Que ellos hicieron Era algo diferente A lo normal Porque ustedes saben que Desde el primer evento De Supercell Que trajo al juego Pues dejaba una Vaya muy alta Solo que esta vez El evento Fue novedoso Y duró bastante Prácticamente Prácticamente un mes Entero Y claro Durante ese evento Tuvimos por ejemplo Las mutaciones Donde Claro Las probabilidades De los huevos Jugaron un papel Muy importante Para la satisfacción Y éxito Del evento Porque muchos jugadores Obtuvieron las 40 mutaciones De los Brawlers Que se habían mencionado Que obviamente Obtendrían En la Brawl Tag Pero a ver Antes de avanzar ¿Cuántas mutaciones Alcanzaste a conseguir? Yo a lo mucho Como ya lo comenté En anteriores videos Alcancé Unas 25 mutaciones Pero tampoco Es que Haya estado decepcionado Por no haber conseguido Las 40 mutaciones Porque Realmente Me centré En jugar Con unos cuantos Brawlers Y eso no me dio tiempo A probar las demás O cada una de ellas Pero bueno Solo que Aquí nace una pregunta Que estuve viendo Sobre todo En las redes sociales De comunidades extranjeras Donde señalaban Si Brawler Stars Daría recompensas Por las mutaciones Que aquellos jugadores Consiguieron al comprar O sea Gastar dinero Comprando los paquetes De huevos monstruosos Y bueno chicos Supongo que Debería haber Alguna recompensa ¿Verdad? Porque Es algo que El jugador compró Para utilizarlo Sin embargo Estas fueron retiradas Y como que Dejó algo de duda En la comunidad Pero bueno Creo yo que Supercell Debería anunciar Algo a lo mucho Regalando A esos jugadores Que metieron dinero Al juego Para comprar Huevos Quizás Regalándoles Un icono De jugador O quizás Algo diferente O quizás Algún cosmético U otro cosmético Pero bueno Ahora Para pasar A otro punto Con relación A este evento ¿Será que las mutaciones Harán falta En el juego Chicos? Porque He visto Que muchos jugadores Se divirtieron Hasta incluso Rogaban que Supercell No las quite O que Al menos Las deje Un poco más De tiempo Pero chicos A decir verdad Creo que el juego Estará bien Sin ellas A no ser Que piensen Lo contrario Así que Comenta por favor Pero Supongamos Que esto Dure más tiempo Como muchos jugadores Estuvieron pidiéndolo Prácticamente Esto chicos Terminaría Aburriendo A los jugadores Porque muchos De ellos Terminarían Perdiendo La paciencia Contra Algunas mutaciones Como por ejemplo La de Stu La de Rico La de Raf Pero chicos Para ser muy honesto A mi si me gustó El evento Lo hicieron Muy bien Solo que La comunidad En estas últimas horas Antes que finalice El evento Se ha encontrado Un poco O hasta Bastante Disgustada Con los huevos Que Supercell Estuvo regalando Tras alcanzar Ciertas metas En sus redes sociales Porque Muchos jugadores Estuvieron abriendo Obviamente Sus 6 huevos Monstruosos Pero Lo malo Es que No conseguían Nada interesante Pero claro Entiendo que Muchos jugadores Solo estuvieron Obteniendo Prácticamente Mutaciones Temporales A falta De unas horas Para que acabe El evento Lo sé A mi también Me ha ocurrido Y me preguntaba Como es posible Que a falta De algunas horas Y hasta menos De una hora Me toque mutaciones Pero A ver Chicos La forma En como Entiendo Y veo Este evento Es que O sea Solo hay una forma De ver este evento Chicos Porque Todo ha sido Gratis Pero claro Entiendo Que muchos De ellos Hubieran preferido Conseguir Otros Items Que las Mutaciones Pero Así es como Funcionaba Este evento O quizás El generador De items Aleatorios Porque Supercell Sabía Perfectamente Que todo el mundo Todos los jugadores De Brawl Stars Estaban buscando Durante todo este tiempo Del evento Solo buscaban Las skins De Buzz Godzilla En sus diferentes Colores Y también En sus diferentes Colores Las skins De Brock Power Ranger Pero Los huevos Simplemente No dieron Lo suficiente Y eso Es verdad No fue lo suficiente Para que Todos los jugadores Puedan recibir Todas Esas skins Porque Había demasiados jugadores Y me incluyo Que no obtuvieron Casi nada Mientras que Otros jugadores Obtuvieron Prácticamente Todo Pero chicos Al obtener algo Pues Sabe mejor Que un nada ¿Verdad? Entonces Ya Para ir concluyendo Con el video Pues Yo presumo Que Supercell Continuará Haciendo Más eventos No sé Si parecidos Quizás Mejores Porque Puede que El evento Haya tenido Algunas cosas Que debieron Ajustarse Más allá De los cambios Que ya Habían hecho En las primeras Semanas Pero chicos Quieran o no Este evento De Godzilla Realmente Ha marcado Un verdadero hito En el juego Porque No solo Generó Que los jugadores Lucharan Por conseguir Todas las recompensas Posibles Más Las recompensas Del huevo Monstruoso Sino Que además Generó Que miles De jugadores Retornen Una vez más Al juego Aparte De los nuevos Jugadores Que por el simple Hecho De ver Un evento De Godzilla Entraron Al juego Crearon Sus cuentas Y quedaron Fascinados Con todas Las cosas Que veían En el juego Y no es para menos Porque los personajes Los ítems Realmente Están Muy chéveres Están muy hermosos Y obviamente Llaman Muchísimo La atención Solo que Lo que podría Preocupar A partir De ahora Es que Ustedes recuerdan Que ahí Supercell Alguna vez Mencionó Que no Pensaban Traer un Nuevo Video O una Segunda Parte De la Star Park Porque La idea De ellos Es mejorar En todo Momento Y es por Eso Que ahí En temporadas Anteriores Tuvimos una Camarita En el Lobby Donde Al ingresar Veíamos La Star Park Sus espacios Que cosas Iban Ocurriendo Entonces Obviamente Fue diferente Y hasta Mejor Que en el Primer video Que subieron Ahí Donde Hablaba El inversor Sobre la Star Park Entonces Chicos ¿Cuál Tendría Que ser la Siguiente Colaboración Que ellos Crean Que pueda Superar A Godzilla No lo Sabemos Por ahora Claro Esto Obviamente Será Totalmente Diferente Pero Con lo De Godzilla Fue Realmente Único Obviamente Porque Godzilla Es un Personaje Muy Mítico Y es Por eso Que el Evento Fue Así Increíble Pero Bueno Chicos En Fin Ahora Lo Que toca Es Jugar La Mega Hucha Gracias Por Ver El Video No Olvides Dejar Tu Like Que es Importante Y No Cuesta Nada Así Como Adiós